hola hola gente linda buenos días bienvenido una vez más a este canal hoy les traigo un videito blog hoy no les traigo limpieza no 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 les voy a hacer caso a muchos de ustedes que dicen que yo limpio mucho y que yo no descanso así que hoy voy a descansar hoy voy a descansar pero no como quiera que sea tengo que hacer algo pero no limpieza como tal profunda la casa está bastante digo así bastante bien porque pues pues si no hay muchos regueros simplemente como que organizar como costumbre de todos los días porque ya es una costumbre pero una limpieza como tal pues no ya recogí mi cama pues ya fui a la escuela volví para atrás ya solté a justin así que antes de irme pues recogí mi cama falta la de la camita del solamente la cama porque lo demás estaba recogido porque lo dejó recogido y puedes recoger las cositas que hayan por ahí así que nada y más luego tengo una cita así que voy por la tarde una cita y pues después tengo que bregar con lo que es la jaria perdido me preguntaron este brenda y yo sé que entre venda hay muchas personas más quizás y no me han preguntado de que yo paso más que el vacuum y como yo le hago para limpiar las esquinitas pues muy fácil el vacuum tiene voy a estar dejándole por aquí tiene se hace en tres partes pero tiene una piececita que yo se las retiro y esa pieza pues pasa por lo que es la esquina de donde pues yo quiero si hay alguna esquina adicional que son como por ejemplo en la cocina en las partes donde están este pues la nevera y eso pues obviamente hay muchas cosas que hay que removerla pero hay otras partes que pues puedo pues pasar la escoba pasó la escoba retiro y entonces con el vacuum lo que es agua es que absorbo pero cuando yo doy limpiezas profundas que yo muevo y alzó y esto lo otro pues pues ya pues el vacuum pues ayuda mucho más fácil pero sí para que ella saliera de la duda así el vacuum tiene una una es una piecita que se remueve y pues él puede llegar a las esquinitas y absorbe así que nada espero que le haya aclarado esa duda al igual que ella y muchas más que quizás no me las han preguntado pero pues ahí está y también les recomiendo la aspiradora porque es económica es algo simple es cómoda no es muy grande yo sé que hay muchas mejores que esa pero para empezar con algo yo creo que esa sería una de las opciones mucho más buena así que si quiere invertir en algo económico pues eso te las recomiendo si es quiere invertir en un poquito más pues ya entonces sería verdad pues alguna otra que usted vela pues quiera pues tenerlo pero nada pero que le haya el aclarado esa duda así que nada vamos a continuar hacerme un sanduichito y me voy a comer estas frutitas que a mí me encantan comprar como si fueran en la chiquita yo voy a comer me estas frutas y me voy a hacer un sanduichito y también me voy a hacer un poquito de café que aunque ya tome un poquito pero me voy a tomar otro poquito de café y recoger lo que son estos trastes que ya los había fregado anoche y bueno pues entre una cosita y otra que hay por ahí y nada éste recogerla y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya por aquí está el sándwichito, jamón, queso, el cafecito y la frutita A mí me encanta comprar estas frutitas así porque, pues como que no sé, son porciones y ya Pues si uno se las quiere llevar, no sé, como a snack por ahí Y son bien como económicas en Walmart, las pueden conseguir Y nada, pues ahora me voy a comer el desayunito para entonces, pues acomodar todas esas cositas y eso ahí Y bueno, seguimos el friegue, ya recogí todo Ya lo acomodé también, déjenme cambiar aquí Que a mí siempre se me olvida cambiar esto y hoy estamos a 15 y jueves Ahí está, estamos a 15, septiembre 15, jueves Nada, ya lo acomodé, ahora lo que voy es a recoger estas cositas Y ir las acomodando junto con los zapatos Para, ¿verdad? A sus lugares Este, para entonces pasarle el vacío Y nada, y así voy, ¿verdad? Dejando todo organizadito Nada, poquitas cosas que hayan por ahí Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que voy a hacer es la cama nada más porque pues lo demás está recogido, ¿verdad? Él la acomodó. Digo, para mí esto no es recogido, pero bueno. Pero para él sí, así que hay que dejarlo porque también ellos tienen que hacer sus cositas. Pero para mí, para mí que la cama se ve mejor en el medio, él las quiere allá. Esto yo lo tenía allá y él los quiere ahí porque él hace ejercicio aquí. Así que pues ya que es su cuarto, ¿verdad? Pues le doy la oportunidad de que él lo tenga como él quiera. Pero bueno, pues lo importante es que no haya, ¿verdad? Reguero de basuras y cosas así. Así que la voy a recoger nada más que la cama y ya. Y ya está. Ya terminé. Y saben que me gusta agregarle luego de terminar todo el aroma este, ¿verdad? De la mezclita, que es para que todo huela bien rico. Ya se lo acomodé, se lo barrí, o sea, le pasé el vacuum, le boté la basurita y nada, así está. Ahora le voy a dar ya mismito una mapeita por encimita y listo. Acá el bañito ya está también. Le agregué un poquito de esto a la cortina y un poquito de las alfombras que a mí me encanta porque es que esta mezcla es divina. Yo se las compartí ya en uno de los videitos, pero bueno, ya este es algo que yo creo que ya todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Y este es olor de la marca de El Estoy, que también es un olor súper rico. Pero esto, con esto yo lo que hago es que mapeo y limpio pues las superficies por ahí. Bueno, ya por aquí terminé, ¿verdad? Ya está todito limpiecito. Bueno, aquí está, solamente aquí lo que hice fue que barré, nada más, pero ya está todo adentro limpiecito. Nada, ahora me voy a sentar y descanso un ratito mientras me deleito de esta vista por aquí para luego entonces dentro de un rato tengo una cita pendiente, así que voy a la cita. Y luego en la tarde voy a ver si entonces, como les dije, voy a ver si acomodo las cositas que hayan por ahí por si acaso pasa la tormenta, ¿verdad? Pues no me coja desprevenida y así mantengo todo en orden. Nada, ahora voy a descansar y luego les hago. Bueno, ya salí de la cita, les iba a mostrar el agua, cómo está, pero el agua está calmada y hay un tráfico ahí tremendísimo, así que me da tiempo de buscar a Justin y si me tardo por ese tráfico entonces voy a llegar tarde a recogerlo, así que lo voy a seguir por acá y así pues llego más rápido a buscarlo a él. Es que esta es la hora donde salen todos los muchachos de la escuela y bueno, pues, por eso hay como que mucho tráfico ahora. Pero nada, vamos para la casita, no pude resolver nada, pero bueno, hice lo que pude. Pero nada, voy a la casa ahora, voy a recoger a Justin y voy a la casa. Les voy a mostrar un poquito del camino. Estamos en Aguadilla ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!